Cinco premios otorgados a actores, directores y presentadores, el canal RCN arrasó con los premios TV y novelas gracias al público colombiano que votó a favor de nuestra tele. A propósito, Leila, la empleada de la Casa Cabrales en Chepe Fortuna, fue la experta invitada de Noticias RCN en la alfombra roja. Con su humor, habló de los atuendos sin pelos en la lengua. Y para saber quiénes son los mejores y peor vestidos, tengo a María Teresa, una experta en moda. Bienvenida a María Teresa. La empleada de la Casa de los Cabrales, Leila, en Chepe Fortuna, recorrió el tapete rojo con un vestido muy folclórico, caribeño, y fue el centro de todas las miradas. ¿Quién se lo prestó? Ay, pues Darío Valencia me lo prestó, mi amor. ¿Darío Valencia es un novio? Más o menos. Ay, como ella es prepis. Metida, inoportuna e imprudente, se creía la estrella, abrazaba a los famosos y firmaba autógrafos. ¿Quién le prestó la plata para comprar ese vestido? A mí nadie me prestó la plata, yo tengo. Mira, yo tengo una amiga grandísima que se llama Tavares de la Prada que me vistió, me dio este vestido que es absolutamente precioso. Sape, debías estar lejos de aquí. Ve, si yo estoy mañinda que usted, más envidiosa. A mí me lo hizo un niño mariposo. Ay, que yo le gusto a él. Se encontró con sus compañeros de la historia y a todos los criticó. ¿Quién le prestó ese vestido? Oye, Médito, estás horrible, de verdad. ¿Quién le robaste ese vestido? Martida de pobre, que tome todo. ¿Quién le robaste ese vestido? Oye, oye, Gauss. Vea, uy no, que osa. Ay, que linda. Usted es muy linda. Quería entrevistar a todos los famosos de RC en sus pies, no le daban más. Oye, usted, usted no es que quiere la niña, niña, ¿qué hace con ella tan fea? No, me voy porque yo no fui. Me voy para la Jerez, yo nos vemos. Chao, soy linda, yo no fui. En esta edición de Gente...